¡Hola, hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal de Lady. En esta ocasión su tía Lu se robó el canal. No, no es cierto chicas. Bienvenidas a mi canal nuevamente. En esta ocasión les voy a mostrar cómo es que me pongo la peluca. Me habían estado pidiendo mucho ese tipo de videos, pero yo no tenía ninguna peluca chicas. Entonces, ahora que me llegó esta, dije, pues es una muy buena idea para mostrarles cómo se ponen. Yo la verdad es que tampoco sabía. Estuve investigando por YouTube. Ya saben, ¿verdad? Nuestro papá YouTube. Entonces estuve investigando cómo es que se ponía. Muchas se la pegan. Yo no me la pegué, miren. Porque como no me la voy a dejar todo el día, así que solamente me la coloqué así encima de mi cabellito y listo. Pero siento que no le hace falta pegarse. Se ve súper bien, miren. Bien natural. O ustedes díganme. Bueno, a mí la verdad es que me encantó. Me siento un poquito extraña tener el partido de este lado. Porque yo todo el tiempo lo tengo del lado derecho y estoy acostumbrada a traerme el pelo para acá. Y ahora que me lo tengo que hacer para acá, siento que todo el tiempo me estoy agarrando el cabello. Y me siento, pues, algo extraña. Así que si ven que todo el tiempo me estoy agarrando el cabello, discúlpenme. No lo hago queriendo. En esta ocasión les vengo a hablar de esta marca. Miren, de esta marca. Aquí está el nombre. Es una página, pues, ya bien conocida por muchas... Uy, por muchas de ustedes en Instagram. Es bien famosa. Yo estuve investigando y muchas chicas han comprado en esta página. Por eso se las quiero recomendar porque es muy segura. Te llega hasta la puerta de tu casa. Y esta página tiene diferentes métodos de pago. Entonces, ustedes van a elegir la que más acomode a sus necesidades. ¿Ok? Esta peluca es sintética. No la podemos procesar. No la podemos meter calor. Así como nos llega, la tenemos que mantener, pues, solamente cepillándola y listo. Esta peluca es bastante larga. Creo que mide 24 pulgadas. Permítanme. Bueno, por aquí les voy a dejar cuánto es que mide. Sí es muy, muy larga. Yo me morí de ganas por tener una peluca, bueno, en especial esta rosa. Porque ya saben que su tía Kylie la puso muy de moda. Y yo, desde que la vi, dije, quiero una peluca rosa, quiero una peluca rosa. Y ahora que esta página se puso en contacto conmigo, lo primerito que dije, una peluca rosa. Pero estuve viendo varias. De hecho, me llamó mucho la atención una chiquita. Pero dije, no, no, no. Primero, por la que me morí de ganas. Ya después vamos a ver si puedo adquirir otra. Pero para empezar, la rosa que quería es Kylie. Así que aquí la tienen. Me veo como algo extraña, ¿no? Todavía no me la sé poner al 100%, pero se los quería mostrar. Ayer fue la primera vez que la utilicé. La traje casi todo el día para ver cómo la sentía, para ver qué tan incómoda era. Y para nada, chicas. Hubo un momento en que se me olvidó que traía peluca de lo cómoda que es. Lo que sí es que nos da un poquito de calor. Pero siento que es un calor soportable. Bueno, de hecho me da más calor que mi propio cabello. Porque por esta parte está como alzada y hace que nuestro cuello respire. Me voy a hacer un poquito para atrás para que vean el largo. Bueno, está un poquito más larga. Pero sí, me encantó, me fascinó. Se las quiero recomendar. Quisiera utilizarla todos los días, pero pues obviamente no se puede. Lo que sí es que yo voy a sacar muchas fotos para mi Instagram, muchas historias. Así que las invito a que me sigan en Instagram. Porque por allá estoy muy activa. También por Facebook y por Snappy. Pero más en Instagram. Una vez dicho todo esto, las dejo con el video para que vean cómo es que me la pongo. Y pues bueno, aquí tengo el cabello agarrado. Aquí tengo el paquetito, se los voy a mostrar. Miren, es este. Es una cajita bien hermosa. Me encanta el detalle que trae aquí de florecitas. Bueno, de rosas. Lo voy a abrir. Y lo primero que se ve, pues es la peluca. Es una peluca sintética. Y trae para colocar el cabello. Bueno, para recoger el cabello. Trae dos. Voy a agarrar una. Y así como tengo el cabello, bueno, voy a hacerme un poquito más para abajo la cola. Ahora, lo voy a agarrar bien bien. Y ahora lo que haré será. Colocarme. Lo haré como hacer. Yo tengo demasiado cabello, muchachas. Parece que ya. Ahí está. Vamos a acomodar esta. Que se vea natural. Ahí está. Voy a estar volteando para acá porque me estoy viendo. Pero yo sé que aquí están ustedes. Vamos a sacar la peluca. Miren, era una bolsa de plástico. Y por la parte de adentro viene en una maquilla. Miren, lo que voy a hacer a continuación será cortar este... Ay. Esta maquilla que tiene en la parte de enfrente. Ya me la había puesto ayer. Y ya sé más o menos dónde esas me las tengo que cortar. Miren. Aquí viene para que se vea así bien natural. Voy a tomar unas tijeras. Y voy a empezar a cortar desde atrás. Vamos a ver si no la riego. Vamos a ver si no la riego. Listo. Lo muero porque vean cómo me queda. Listo, miren Por la parte de adentro trae Un rochecito en medio Y dos a los lados Y por la parte de atrás Trae Estas para que se puedan Son unos resortes Como si fueran de brasier Para que se pueda agarrar por atrás Vamos a ponérmelas Yo las cogí en este color Pero hay Demasiadas A ver, ¿dónde están los rochos? ¿Hay ayuno? Necesito ayuda Ahí está el otro Mira, por la parte de enfrente Ahí está El otro Ay, no, lo voy a mandar Por la parte de atrás Ahora Como algo de estas sintéticas Es que no las puedes Arreglar como Como a ti te gusta Por ejemplo, no le puedes meter calor Porque si no, pues Lo echas a perder Pero esta me gusta el corte que trae Viene en corte de V Viene en V Con capitas ahí Chinitas Miren, en la parte de enfrente Bueno, obviamente No la traigo pegada Y se ve así Se ve eso Pero Miren aquí Me encanta ¿Se imaginan que tuviera cabello hasta acá? Que padre Porque tengo una frentesota La voy a usar así El día de hoy Así como ellos Me la mandaron Pero Yo sé que a estas pelucas Les puedo sacar mucho uso Las podemos peinar de mil maneras Por ejemplo Ayer ¿Cómo la traía? Me hice Una colita aquí en la parte de atrás Y la verdad es que se ve súper padre Vean esto Vamos a intentar Hacerla Una vez más Por aquí Ya tengo peluca Para sacar mis fotitos Miren esto Uy, se ve súper padre Déjenme acomodo bien esto Para que no se vea Tan chafa Ahí está En la cajita de información Les voy a dejar El link Por supuesto Para que vayan a la página Y vean Todas las pelucas Que ellos tienen A mi la verdad es que Esta Me encantó Estuve viendo fotitos Antes de escoger la mía Y esta era una de las más populares Así que por eso Me decidí por esta Pero pues Ustedes ya ven Cuál es la que a ustedes les guste La verdad es que La siento bien suavecita Para nada Se siente Como plastificada El cabello bien suavecito Bien manejable Yo soy una persona Que sufre No son bochornos Pero yo le digo bochornos Todo el tiempo tengo calor Entonces Dije Voy a ver si puedo utilizar Una Una peluca Yo Para ver si me da tanto calor Porque He visto otras reseñas Y muchas de las chicas Que han usado pelucas Dicen que se mueren de calor Y Yo ayer que me llegó La estuve utilizando todo el día Para ver si me daba calor Y La verdad es que no Es una peluca Que no te da nada de calor Ya que pues tu cabello Lo recoges obviamente Y lo único que sientes Es este Por la parte de atrás Este es como todo ventilado Porque El cabello El protector Bueno yo lo llamo protector Bueno esta mallita Te agarra todo tu cabello Te agarra todo tu cabello Súper bien Y no hace que Respire Tu Tu cuello Así que si Me gustó mucho Me voy a sacar unas fotitos Para ver Que tal Que tal me veo Yo tengo Ah tengo mi diente pintado Ya tengo peluca Para sacarme Fotos Pues ustedes Ustedes me habían estado pidiendo Mucho que utilizar Este tipo de pelucas Para sacarme fotos También para ver si se las recomendaba o no Y por supuesto Que se las recomiendo Muchachas Siento que vale la pena La inversión Siempre y cuando les guste Como salir de su zona de confort Probar cosas nuevas Pues esto Es algo buenísimo Es mi primer peluca Espero que no sea la única Pero si Me gusta mucho Definitivamente Se las recomiendo Como les digo Si son de esas chicas Que les gusta atreverse Pues estas son ideales Para ustedes Me la van a estar viendo Yo creo que En futuros En futuros videos Porque pues esto es Lo que está ahorita en tendencia Y ustedes saben que a mi me gusta Utilizar todo lo que está en tendencia Aunque no me quede Aunque no me quede A mi me gusta Entonces pues no va a ser La única vez Que me vean esta peluca Siento que tengo Los dientes pintados Y luego a la mera hora De evitar Veo mis dientes pintados Y digo Que horror Porque no te fijaste Antes Lady Pero bueno Volviendo a la peluca Dejen la La pongo como debe de ser Volviendo a la peluca Definitivamente Si Si la voy a Volver a utilizar Les voy a poner Esta información Un link De las pelucas Que a mi Me gustaron Y obviamente El link De la página Principal De las pelucas Ok Pero si van a ver Por ahí Unos links Que a mi Pues me gustaron Esta definitivamente Pues es mi favorita ¿Verdad? Por algo La agarré Pero hay una Hay una que me encantó Que es muy parecida A una que utilizó Kim Kardashian Y si Si Se la voy a poner Díganme Si ustedes La ven Muy falsa Yo digo que no Vean Para ser mi primera vez Pero hice Bastante bien Bueno Mi segunda vez Bueno Es que ayer no cuenta Porque ayer lo hice Así como todo rápido Solamente quería usarla Y listo Pero a mi si me gustó Si me gustó Aunque me siento Como un poquito extraña Pero pues yo creo que Todas al principio Se sienten así ¿No? Ahora voy a hacer ya Como su tía La Kylie Con mis pelucas No me estoy comparando Con ella No crean Si no A lo que me refiero Es que Ahora voy a poder cambiar Cuando yo quiera Mi estilo Muy criminal Nada más que esta Línea todavía no se aparece Es la de La de mis vacaciones Todo el tiempo Estoy volviendo para ellas Pero no vamos a esperarlas Pero bueno La finalidad De este video Era mostrarles Como yo me pongo La peluca Ya ven que es Súper fácil Son productos Que de verdad Valen la pena Si ustedes son Extremas muchachas Si se las recomiendo Yo espero que este video Les haya gustado Les invito a que me regalen Un like Que se suscriban Que activen la campanita Si les gustó Pues que lo compartan Con todos sus seguidores Con todos sus amigos Toda su familia Y pues también Les invito a que me sigan En todas mis redes sociales Nos vemos En el próximo video Bye Mua Chau Mua Gracias por ver el video.